En la jornada del pasado jueves saltaba en el diario Canarias 7 la noticia de que los centros habilitados por los menores migrantes no acompañados se plantean cerrar sus puertas como este centro Fincaventura en el municipio de Teror, ya que entra en una situación desesperada en lo económico, debido a que las ONG se ven incapaces de afrontar el pago de sus facturas y a los trabajadores por falta de recursos económicos desde hace varios meses. Y es que el gobierno de Canarias ha manifestado que tiene dificultades para hacer frente por sí solo a esta situación en la que los centros se encuentran saturados de personas, por lo que han solicitado al gobierno central 150 millones de euros para intentar cubrir las necesidades de estos menores. Desde Canarias 7 recogen que aún no han llegado los 50 millones de euros que el Estado se comprometió a inyectar al Ejecutivo Canario. Una situación crítica que de momento no ha llegado a Lanzarote, aunque el consejero insular de Bienestar Social sí reconoce que la situación en la isla es complicada a pesar de que intentan garantizar sus derechos fundamentales. La situación de los menores no acompañados en la isla de Lanzarote sigue siendo complicada, como ha sido estos últimos años. En este año 2024 hemos atendido ya en nuestros centros del Cabildo 328 niños y niñas. Bueno, pues es una cantidad importante, una cantidad que aumenta los que atendimos en el mismo periodo hasta el 2 de octubre del periodo del año 23. Y bueno, pues esta situación se sigue produciendo y sigue complicando su atención en las mejores condiciones. Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, se muestra comprometida a reubicar a estos menores y a facilitar el diálogo con los Estados miembros que están comprometidos con esta causa si España lo solicita, tal y como se puede ver en esta publicación de Lanzarote Digital recogida del Español Diario de Aviso.